Hola, me llamo José Ramón de aceleratucarrera.com. Este taller me ha servido para anclar una serie de conocimientos que ya tenía de otros talleres anteriores, como maestro de maestros o dinámicas de autor. Y además he tenido la gran fortuna de algunas cosas que ya me habían enseñado anteriormente, pero al recordarlas me ha venido de maravilla. Sinceramente hoy me llevo de aquí auténticas perlas que me van a servir para ponerlas en prácticas y para que en el futuro pueda ofrecérselas a las personas que asistan a mis talleres. Muchas gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.